El establecimiento La Carretería ocupa una casa rural encantadora ubicada en Camañas. Sirve el desayuno todos los días, tiene vistas preciosas y dispone de jardín con zona de barbacoa y conexión wifi gratuita. Sus habitaciones son amplias, tienen una decoración alegre y cuentan con televisión de pantalla plana y baño privado. Además, este establecimiento ofrece servicios de lavandería y de información turística. El establecimiento La Carretería se encuentra a 30 minutos en coche del centro de Teruel, donde hay una gran variedad de bares tradicionales y restaurantes de cocina local. El entorno natural es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como senderismo. La Reserva Natural Alto Tajo está a 60 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com La Carretería es un espacio de la edad 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 de